Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz, como es usual, desde ahí llevamos este programa, este programa que no se suma a esas voces del consenso del gran conglomerado mediático que está para ocultar cosas, y eso es muy doloroso, porque la narrativa de toda una sociedad necesita distintas perspectivas. Cuando criticamos o cuestionamos al conglomerado mediático no queremos que desaparezca, lo único que queremos es que haya más espacios para otras voces, porque toda sociedad es muy diversa, no es homogénea, y hay que dar paso a esa heterogeneidad que hay en toda sociedad. Hoy nos vamos a ir, estamos grabando el programa, penosamente digo porque solemos salir en vivo, y este programa lo estamos grabando pocas horas antes de proponérselo a usted, y estamos saliendo el jueves 22 de julio de este año 2021, y nos estamos yendo a Nueva York. Nueva York, Nueva York calurosísima en esta época del año, y ahí en una parte de Nueva York, en Manhattan, probablemente la más conocida, la más fotogénica, una de las ciudades más fotogénicas del mundo, el cine la ha hecho muy fotogénica a Manhattan, cuántas películas se ruedan ahí en ese escenario, y ahí está nuestro invitado. Abogado, especialista en derechos humanos, ha recorrido buena parte de América Latina desde hace muchos años atrás, y por supuesto ha estado en el Ecuador. Steven Donzinger es el abogado que apoyó y ha estado apoyando a los pueblos amazónicos del Ecuador en su brutal, digo brutal, porque esos pueblos han estado enfrentándose a una poderosísima transnacional, la Chevron, que compró a Texaco, y que como bien sabemos, las ecuatorianas, los ecuatorianos, Texaco estuvo cerca de 20 años en nuestro territorio oriental, explotando petróleo, usó las más pobres tecnologías, las más baratas, para que el rendimiento y la ganancia sea la mayor, y dejó una contaminación brutal en miles de hectáreas en el oriente ecuatoriano, con consecuencias muy graves para los pobladores de esa área de nuestro país, del Ecuador, enfermedades gravísimas, cáncer, deformaciones genéticas en los pobladores de la Amazonía ecuatoriana. Y llega este abogado, preparado en Harvard, una de las universidades más prestigiosas, no solo de los Estados Unidos, sino del planeta entero, y se suma a un equipo de abogados para apoyar a los pobladores amazónicos. Este es el relato inicial, porque hoy Steven Donzinger está, lo puedo decir así, en Ecuador lo conocemos como grillete electrónico, porque tiene un arresto domiciliario, está en su departamento de Manhattan, con este aparatito en su tobillo, que manda señales al Estado, a los sistemas de vigilancia, y probablemente Steven tiene que reportarse con mucha frecuencia, y si se mueve, y consideran que el movimiento sospechoso, lo llaman, le preguntan, hey, usted que está haciendo, la señal está muy bajita, ¿qué le pasa a su grillete? Steven, buenas noches, porque estamos grabándolo en la noche, aunque mañana va a salir en la mañana, y muchas gracias por recibirnos, Steven. Gracias, Javier, por invitarme, estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir la perspectiva con los pueblos de Ecuador, y un país que amo mucho. Gracias tanto. Steven, es arresto domiciliario, lo dije bien, ¿no? Y llevas dos años bajo arresto domiciliario, por el delito de enfrentar a una transnacional tan poderosa como la Chevron. Es así, ¿no, Steven? Es cierto, ya hoy día es mi día 714. Mira, la razón que estoy bajo detención es muy obvio, yo, Chevron, mismo está tratando de castigarme por el éxito que nuestro equipo, es un equipo de ecuatorianos y abogados internacionales, incluyendo mi persona, con líderes de las comunidades afectadas, pueblos indígenas y también pueblos colonos de la Amazonía de Ecuador. Hemos ganado, hemos tenido éxito histórico, y Chevron está tratando de no pagar lo que debe, bajo órdenes de varias cortes en Ecuador y Canadá, y tratar de castigarme y utilizarme mi situación como un arma para intimidar a todos los otros abogados de derechos humanos y gente que defiende el planeta, ¿no? Es obvio lo que está pasando, nunca he cometido ningún crimen. Eso es precisamente por mi trabajo a través de 28 años en Ecuador, en Estados Unidos, donde yo nací y donde la compañía que hizo la contaminación terrible en su país tiene su sede. Entonces, siempre he visto el caso como una colaboración entre gringos, es decir, norteamericanos buenos, y ecuatorianos y aliados por el mundo. La responsabilidad mía y de nuestro equipo acá es que una compañía de mi país ha violado el derecho, ha violado la ética, ha matado gente en Ecuador, y tenemos responsabilidad como norteamericanos de hacer algo, de trabajar al lado de los ecuatorianos, los líderes allá, para sacar, ojalá, justicia. Y hemos sacado justicia, y el resultado es que estoy pagando personalmente una otra cosa. Fue condenada Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, que no es que los pobladores lo están pidiendo para ellos, para sí. Es una compensación para hacer remediación ambiental, porque es muy grave lo que dejó Texaco, que luego fue comprada por Chevron. Y esta compañía, Chevron, primero hizo todo el esfuerzo para que el caso salga de las Cortes de los Estados Unidos y traerlo al Ecuador, con la esperanza de que en Ecuador podía hacer lo que le daba la gana, comprando jueces, presionando a través de los medios, y resulta que el fallo se da en Ecuador, y entonces Chevron, esas son las paradojas, cosas difíciles de entender, Chevron dice, no, 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 no sirve de ese fallo, porque fue un fallo corrupto. Al juez lo amenazaron, al juez lo compraron, y fue la Chevron la que intimidaba a los jueces ecuatorianos también. ¿Cómo entender, Steven, cómo explicarle a los ecuatorianos, las ecuatorianas, que la misma compañía que pidió que el caso no se ventile en las Cortes de Estados Unidos, que se lo haga en Ecuador, se hace en Ecuador, y luego alega que no, no sirve lo que se dictamina en Ecuador? Primero quiero decir a todos los ecuatorianos algunos hechos de lo que pasó. Chevron, por medio de Texaco, tomó una decisión con intención de poner miles de millones de galones de contaminación petrolera que causa cáncer en las aguas, agua dulce de la Amazonía y en las aguas subterráneas donde hay pozos para sacar agua, pero agua potable, supuestamente, ha contaminado el aire, también, el pescado, la comida, y, creo yo, miles han muerto como resultado, aunque nadie sabe precisamente la cifra exacta porque Chevron en toda su fría calculación nunca pagó por ningún estudio de salud. entonces tenemos mucha prueba anecdotal de médicos, de observaciones, tengo mis observaciones personales después de docenas de viajes en la zona. Hay un montón de gente muerta, incluso testigos en el mismo caso, enfermeras como Rosa Moreno, Alejandro Soto, gente indígena, Benjamín Piguaje de Sequoia, quien murió hace una semana de cáncer en el pueblo de San Pablo. Entonces, hay un lento masacre pasando en Ecuador, en la Amazonía, debido a una compañía norteamericana que ha cometido de mi criterio un crimen ambiental. Chevron es una compañía que no quiere cumplir con la ley. Su propósito mayor es sacar su provecho, su plata, ¿no? Entonces, en Ecuador, sacó la riqueza bajo las tierras de los grupos indígenas y dejó la contaminación, es decir, decimos en inglés, privatizó el provecho y socializó las pérdidas. las pérdidas y eso es como funciona. Entonces, una compañía que en el año 1993, hace 28 años, cuando empezó la demanda, ellos batallaron por 10 años aquí en Nueva York para sacar el caso y moverlo a Ecuador. Tenía miedo del sistema acá, pensando que iban a sacar por presiones políticas y iban a acabar con el caso. Fácilmente, porque su experiencia fue después de 25 años de abiertamente poniendo la contaminación en las tierras y en las aguas, ni han pagado ni un dólar, ni un sucre, ni un sucre de multa. Entonces, pensó Chevron que si vamos a Ecuador, nada va a pasar. Pero lo que pasó y realmente todos los ecuatorianos deberían estar muy orgullosos de lo que voy a decir, formó un equipo de ecuatorianos, gente como Luis Janssen, Pablo Fajardo, Alejandro Ponce, quien el papá de él era abogado de Texaco hace años, Julio Prieto, Juan Pablo Sánchez, Humberto Piaguaje, Emergildo Criollo, y muchos más, nombres, me imagino muchos desconocidos ecuatorianos, pero son héroes de esta lucha, ecuatorianos, todos. Y formó un equipo, mi papel fue dar respaldo, buscar financiamiento, y ganó sobre varios bufetes del élite de los abogados de Ecuador. Este grupo de jóvenes, de gente de la selva, ganaron sobre Chevron, captó la imaginación del mundo, y eso es un triunfo histórico, estoy muy orgulloso de jugar en parte en esa lucha existosa, pero quiero que sepan todos los ecuatorianos que en su país ha pasado algo histórico que todo el mundo está mirando, y muchos en Ecuador ni saben lo que pasó, saben una cosa, que en los últimos años casi ningún medio en Ecuador me ha contactado, menos usted y un poquito más. Hay un boicat de lo que hizo Chevron por muchos de los propios medios de Ecuador. No, yo te puedo contar, Steven, que incluso hay gente en redes, en los medios, esos medios, que no te han convocado, que no te han buscado, que no buscan, cuál es tu lectura de estos acontecimientos, sabiendo como sabemos que estás preso, que estás bajo arresto domiciliario, más bien hay campañas en contra, que dicen, por ejemplo, sabes que Mia Farrow visitó el Ecuador, fue a la zona, metió las manos y comprobó que casi a piel, a ras del piso, estaba el petróleo, y entonces ahora dicen, vinieron algunos, incluso estrellas de Hollywood, es cierto, y dicen, que hemos gastado plata por gusto, que ha sido un dinero mal invertido, que en el Ecuador, ¿por qué hicimos esas campañas? Esas campañas fueron costosísimas, todo lo miran así, bajo el prisma de cómo ellos hacen las cosas, no pueden aceptar que exista un abogado como tú, bien formado, yo conté al principio que te has educado en Harvard, que has recorrido buena parte del planeta, que conoces mucho la región, creo que tu recorrido inicial empieza en Nicaragua, en América, en América Latina, no pueden aceptar que lo que los motiva a personas como tú es un afán de justicia, es conmoverse frente al terrible daño que hacen estas empresas muy poderosas, que por su poder económico creen que pueden hacer lo que les da la gana y que exista gente como tú no lo creen, algún interés ahí atrás, algo están ganando y esto y esto es lo que el conglomerado oficial mediático nos vende en Ecuador. Después, Steven, te voy a plantear un link, una conexión entre estas multinacionales tan poderosas y el CIADI, estos centros de arbitraje internacionales que casi siempre arbitran en favor de las grandes compañías y condenan a los estados, porque Ecuador después de algunos años de haberse salido del CIADI ha vuelto al CIADI como una condición para que la inversión extranjera venga al Ecuador. Esto está pasando en el Ecuador, Steven, hoy mismo, así que a mí no me llama la atención que se oculte el caso tuyo, que es un caso grave, porque ¿de qué te acusa Chevron, Steven? ¿Por qué te sigue este juicio? ¿De qué te acusa tú, a ti? ¿De qué te acusa la Chevron? El problema de fondo es, como había dicho, nuestro éxito en ganar sobre Chevron. Entonces, Chevron buscó un pretexto de violar mis derechos humanos y encarcelarlo, porque yo era la persona en nuestro equipo sacando donaciones, abogados, incluso con los ecuatorianos, para ejecutar la sentencia de Ecuador contra los activos de Chevron en países como Canadá. Con éxito, por ejemplo, ganamos una decisión de la Corte Suprema de Canadá en el año 2015 que dio a los ecuatorianos el derecho de ejecutar su sentencia de las Cortes de Ecuador en Canadá. Eso fue un triunfo bajo la ley internacional bien importante. No solamente por los afectados, sino por todas las víctimas de derechos humanos en el mundo. Entonces, Chevron hizo un plan de emboscarme legalmente con el juez Capri, un juez norteamericano que tiene una gran historia de décadas trabajando a favor de los intereses de la industria de muerte, es decir, tobacco, cigarrillos y petróleo. Las dos industrias que han causado los más muertos en el mundo. Eso son sus clientes. Se hizo juez y empezó a trabajar con los abogados de Chevron de joderme. Y el pretexto específico es increíble. Kaplan me multó con una multa más alta en la historia de Estados Unidos porque no entre yo no entregaba mi computadora y mi teléfono, mi celular a Chevron porque hacer hecho es violar todos los principios de los privilegios que tiene un abogado con sus clientes y violar mi obligación ética. Entonces, en vez de entregar y cumplir con un orden obviamente ilegal, yo apelaba su orden durante la pendencia o la creo que es la palabra de mi apelación. él me acusó de haber cometido un crimen que se llama en inglés criminal contempt of court. No es un crimen, es un juez diciendo que no ha cumplido con mi orden, te acuso de eso puede ser un crimen en mi criterio, pero no es un crimen, es una rebeldía. Según el juez mismo. y el juez llevó las acusaciones al fiscal, él rechazó hacer el caso. Entonces, el juez nombró un bufete privado para fiscalizarse contra mi, es decir, prosecute me en nombre del gobierno, pero es un bufete privado y tiene Chevron como cliente. Chevron me está prosecuting, no sé, ¿cómo es la palabra en español cuando un fiscal hace un caso penal contra una persona? Bueno, sí sabemos, estamos aquí en el Ecuador con muchos casos cometidos los fiscales, un exhorto cuando... En Ecuador, como se sabe, hay varios casos políticos, ¿no? Penales que son políticos. En mi caso, es la misma cosa, con una diferencia importante. estoy seguido, perseguido por privados, por Chevron en nombre del gobierno y me ha tomado mi libertad. Una función normalmente que es solamente de parte del Estado. ¿Cómo que Chevron tiene ese poder? Entonces, esa es mi situación es increíble. Nunca ha pasado. Sin precedente. Y estamos apelando eso y esperamos ojalá ganar. Pero yo creo que de fondo hay algo muy irregular que está pasando en mi caso. tú dices, el juez Kaplan te decía entregue su computadora, su teléfono celular y tú dices no, porque yo tengo ahí información súper confidencial de mis clientes y yo no puedo entregar esa información. Violo un compromiso de confidencialidad que tengo con con mis clientes y eso es básicamente lo que sirve al juez Kaplan para tenerte preso por rebeldía porque el Kaplan es como Dios, no, es, es, es el cuerpo que es como funciona en el mismo caso como fiscal, juez, borrado, una persona. Es ilegal bajo la ley de Estados Unidos, pero él lo hace y la corte de apelación en Nueva York no le, no le pare, dice, sigue con el caso y si pierde venga arriba con una apelación y veamos lo que pasa. Pero mientras está haciendo el caso y estoy encarcelado en mi casa. Casi dos años ya. El 6 de agosto será dos años. En 16 días de hoy. Dos años con arresto domiciliario con ese grillete electrónico en tu tobillo. Y yo decía que te llaman a cada rato a preguntarte qué estás haciendo, por qué la señal del grillete está tan baja, a dónde se ha desplazado usted, señor Steven Donsinger, dónde, dónde está, por qué, por qué la señal está bajita. Así te persiguen, y lo peor a veces estoy tratando de dormir con mi esposa en la cama dos, tres de la madrugada. Pi, 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 tu batería está abajo, hay que cargar tu batería. Tengo que despertarme, mi esposa, mi pobrecita esposa despierta, salgo, tengo que cargar mi batería, y a veces el equipo mal funciona, no es que la batería está abajo, los equipos están mal funcionando, entonces, cada noche cuando me voy a la cama, nunca sé yo ni mi esposa si eso va a ser uno de los cada 20 o 15 noches cuando el equipo mal funciona. Tú has apelado, Steven, de este enjuiciamiento, sería la palabra en español, este juicio, enjuiciar a alguien, es lo que hacen los fiscales. Tú has apelado, ¿qué esperas de la apelación, Steven? Veamos, ¿no? Muchos jueces acá protegen a otros jueces, entonces, la corte de apelación acá en Nueva York a veces ejerce su independencia, a veces no. Veamos lo que pasa. Hasta ahora han permitido mi detención por dos años y eso no es justo y ha sido condenado por 68 laureates de Nobel Peace Prize y abogados por el mundo. 68 ganadores del premio Nobel de la Paz. Exacto. Yo no tengo una alta nivel de confianza ya en el sistema jurídico de mi país. No es como antes. Entonces, veamos lo que pasa. Voy a apelar. ¿Qué opción tengo? Tengo que apelar. Bajo la ley debería ganar. Seguro que va a pasar. Los poderes de capital en Nueva York, más que todo en las cortes acá donde es Nueva York el centro de financiamiento de todo mi país y el mundo. Las cortes reflejan esos poderes. Y cuando uno es una persona de derechos humanos como yo y entra en una corte grande en Nueva York donde hay Wall Street y los fossil fuel companies y los grandes petroleros, es complicado. Los jueces, muchos de los jueces están muy simpatizantes con las compañías de mi país contra los extranjeros quienes son víctimas de contaminación de las compañías norteamericanas como la gente de Ecuador. Entonces, decimos la estructura del sistema favorece a los grandes contra los pequeños. Yo represento los... Mira, en mis ojos no son pequeños, son grandes. La gente grande de Ecuador, los que han triunfado con coraje, con inteligencia, con liderazgo, ¿no? Pero aquí hay un racismo además donde gente viene acá de Ecuador buscando justicia. No, no la encuentras. Sí. Estaba viendo que tienes atrás, por ejemplo, Injustice, un libro sobre... que habla de las injusticias, ¿no? Paradoja. ahora la sufres... ¿Cuál es un libro que realmente habla de los casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, retomemos la conversación formal. Decía Steven que estoy leyendo una novela de un escritor estadounidense que vivió 90 años, fue longevo, murió en 1968, Upton Sinclair, el rey carbón. Cuando uno lee esa novela y ve el sufrimiento de la gente que trabaja en las minas de carbón, se acaba esa idea del sueño americano, ¿no? De ir allá y encontrar ese American way of life. Todo eso se acaba. Pero también es una sacudida a todos nosotros. Porque yo tengo el carbón que me permite tener calefacción, que me permite un montón de cosas en mi vida cotidiana y no reparo, no tomo conciencia de quiénes son esas personas que me permiten a mí mis beneficios. Y a mí me parece que pasa igual en la industria petrolera, ¿no? Ahí hay gente que ha sacrificado su vida, que trabaja en condiciones muy duras y cuando llega la hora de que nosotros expresemos algo de solidaridad con ellos, muchas veces preferimos darle la espalda a esas personas. Y ese es el drama de esta cotidianidad que llevamos y que cada vez es más difícil sostenerla, Steven. Es cierto. Mira, hay muchos ecuatorianos en la área de Nueva York. Miles y miles de ecuatorianos. Muchos trabajan en restaurantes a bajo nivel tratando de crear una vida, ¿no? Mandaron algún plata a sus familiares en Ecuador. Mexicanos, grupos de todo el mundo, pero hay muchos ecuatorianos que viven acá. Y yo siempre, siempre trato de ver el mundo por los ojos de la gente trabajador, no los élites. y eso ha informado mi trabajo profesional toda mi vida. Y es una ironía, ¿no? Que Chevron trate de pintarme como una persona interesada en la plata. eso nunca me motivó a ser el caso. Menos quisiera plata para pagar los gastos y tener éxito. y hasta hoy día la compañía más interesada obviamente es Chevron Texaco tratando de no pagar la plata que sacó de la sangre de los ecuatorianos quienes siguen viviendo aguantando con una contaminación que mata tóxicos que matan y veneno veneno en ríos dulces. ¿Qué país les pregunto qué país en el mundo permite una empresa de un otro país de llegar a su territorio y hacer eso menos un país donde había gente a más alto nivel que gente corrupta que traiciona a sus propios ciudadanos y esa tendencia disculpe existe en mi país cada país no hay fuerzas así tensiones encontradas y desgraciadamente siempre había gente en Ecuador René Bucarán de Texaco que hacen negocio con los extranjeros al costo de la salud de sus propios ciudadanos y eso es lo que pasó en Ecuador y mi país una empresa Texaco Chevron aprovechó de algunos corruptos en Ecuador y los que pagan son los miles y miles y miles de personas que viven en la Amazonía y muchos están muriendo y todos están expuestos a veneno diario en el agua y en la comida Steven en el gobierno de Rafael Correa se dio una campaña hicimos una campaña incluso internacional para denunciar a Chevron porque si el mundo no sabía lo que estaba pasando porque somos un país chiquito muchas veces yo soy ecuatoriano evidentemente y honrosamente ecuatoriano pero muchas veces nos desprecian pretenden ignorarnos Banana República País del Tercer Mundo ¿Qué hacen ustedes? Como que no tenemos voz en el concierto internacional y por eso se diseñó una campaña internacional para que la gente sepa lo que había pasado en el Ecuador parecía que avanzábamos y que lo íbamos a lograr ¿Cómo ves tú ahora la situación? ¿En qué va a terminar este caso Stephen ¿Cuál es tu pronóstico? Primero quiero decir que es importante que cualquier gobierno de Ecuador sea de la derecha sea de la izquierda defiende su país hay que ser nacionalista y defender los principios de la soberanía de Ecuador y qué quiero decir en cuanto a nuestro caso si algunos cortes incluso la corte nacional de justicia y la corte constitucional de Ecuador han dictado a favor de los demandantes de las comunidades contra Chevron ¿Por qué hay gente a veces en muy alto nivel de gobierno que está atacando sus propios cortes que ya han dictado eso es lo que ha hecho Iván Baki por ejemplo por años y creo que es bien importante que el país se defiende su la decisión de sus cortes en favor de sus propios ciudadanos me estás hablando de Iván de Iván Baki perdona Steven me estás hablando de Iván Baki tú sabes que ella es la embajadora hoy del Ecuador en Estados Unidos ella está diciendo cosas que sabotean los intereses de mis clientes en Ecuador ahora es increíble ¿no? cuando debería ser exactamente lo contrario dice lo que Chevron quiere y yo puedo decir yo yo tengo más de 250 viajes a Ecuador de Nueva York desde el año de los años 90 hasta hace dos años cuando me puso cuando me pusieron bajo detención y a veces yo encontré con Baki era ministro en el gobierno de Gutiérrez era embajador creo en el año 95 en Estados Unidos donde hizo algún trabajo a favor de Texaco en nuestro caso a veces está buscando una salida para Chevron teníamos un almuerzo no sé el año más o menos 2008 en Quito yo la conozco y honestamente siempre Iván con respeto Pino yo ha sido más interesado en los intereses de Chevron o sus propios intereses en vez de su trabajo su obligación como oficiado de gobierno es el país I mean come on mire Chevron ha creado la Amazon la Chernobyl de la Amazonía es es una de las peores crisis humanitaria en el mundo Iván nos conocemos y pido por favor que se comporte con moral con humildad y tomando en serio su obligación a sus propios ciudadanos por favor Steven ahora parecería ser que te digo mi percepción lo que yo veo que puede estar muy equivocada debido al enorme silencio que hoy hay sobre el caso Chevron y que yo creo que ese silencio le beneficia a Chevron soy medio pesimista quiero decir con esto que veo como perdido el caso tú como lo ves no el caso no está perdido por nada mira los hechos son sencillos las comunidades de Ecuador han ganado el caso repito Ecuador las comunidades han ganado el caso contra Chevron Chevron no quiere cumplir con la ley en las cortes donde ellos quisieran que pasara el caso en Ecuador Chevron es una compañía que es como dice fugitivo y fugió de justicia está huyendo por toda parte del mundo para evitar la justicia en el caso que perdió honestamente en las cortes en las cortes donde quisiera Chevron que pasara el juicio eso es el hecho más importante mira debido a los ataques de Chevron contra mi persona en Estados Unidos muchos muchos piensan ah el caso está muerto no está muerto hay un equipo de abogados internacionales internacionales en Canadá y otros países trabajando ahora para ejecutar o buscar lugares donde puede estar ejecutada la sentencia Chevron siempre hay mucho riesgo mira por eso está gastando en 60 bufetes para atacar a mí si ese caso realmente fue muerto Chevron no estaría pagando 60 bufetes para atacar a mi persona pero el tema es que una vez tenemos la sentencia hay que ejecutarla y hay que caer sobre activos de Chevron en donde los tenga pero Chevron se ha movido y por ejemplo quisimos ir a Canadá para en los activos que tiene Chevron en Canadá tomármelos y recuperar parte de lo que la justicia le está obligando a pagar pero Chevron se ha movido y ya no aparecen a nombre suyo muchos de esos activos entonces no los puedo ejecutar no sé si me explico lo que quiero decirte Steven ¿qué vamos a hacer? lo que usted dice es una una maniobra slash defensa de técnica de Chevron nunca quiere hablar de lo que pasó nunca quiere hablar de la contaminación que dejó en Ecuador quería hablar de Steven Donsegur quería hablar de Corporate Vale es decir tenemos un subsidiario no puede atacar todos nuestros activos están en un subsidiario somos dueños pero se llama no se llama Chevron se llama Chevron Canadá por ejemplo cosas estúpidas que utiliza para demorar el día final donde la gente de Ecuador puede colectar su sentencia y eso es un abuso digo del poder del sistema donde utilizan todas esas cositas donde no hay sentido ¿cómo es que ganó sobre Chevron y Chevron dice no vamos a pagar y dice ok no paga vamos a buscar sus bienes y Chevron dice no tenemos bienes ¿cómo es que no tiene bienes? ustedes son una de las empresas más ricas del mundo sus ingresos cada año es cinco veces el presupuesto o GDP del país de Ecuador discúpenme y no tiene plata dice no no tenemos plata porque Chevron no tiene plata solamente nuestros subsidiarios tienen plata pero ustedes no demandaron nuestros subsidiarios entonces no pueden colectar eso es eso es la mala fe que utiliza la compañía pero eso no quiere decir que está perdido el caso pero eso es una desgracia para el mundo para Chevron y es una situación complicadísima para los afectados que sigue muriendo pero el caso ha sido ganado la cuestión abierta es puede colectar para hacer la remediación y yo creo que van a colectar algún día ojalá no muy lejos en el futuro o sea que vale la pena conectar contigo Steven buscarte porque en el fondo nos estás dando una buena noticia porque Ecuador entero tiene que saber que el caso está vivo y que Chevron va a tener que pagar ustedes los abogados en español no tú pero los abogados son expertos en crear pequeños conflictos para complicar la ejecución de una sentencia son muy expertos muy hábiles para hacer eso y el equipo de abogados de Chevron está haciendo eso enervando poniéndole obstáculos a la justicia pero debemos de saber que de todas maneras según tu opinión va a haber justicia que el caso está ganado que los pobladores del oriente ecuatoriano van a recibir los recursos necesarios para remediar los miles de hectáreas que Chevron dejó contaminadas es cierto y dos puntos más hay muchísimo apoyo en el mundo para los las comunidades de Ecuador como dije 68 Nobel laureates 37 bar associations es decir asociaciones de abogados de Italia España Irlandia Francia perdóname dijiste 67 ganadores de algún premio Nobel 68 han pronunciado a favor de los ecuatorianos y han exigido que Chevron entre prácticas con las comunidades para arreglar el caso para terminar el caso para pagar la 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 sentencia y mi segundo punto el caso no es el caso de Steven Donziger no es mi caso amigos es el caso de las comunidades de Ecuador quien son dueños de la sentencia yo soy abogado no soy dueño de nada ok yo sirvo mis clientes bajo una decisión que han tomado ellos de utilizar mis servicios no es mi caso Chevron quiere que piense la gente oh es el caso de Donziger él está encarcelado el caso está perdido no 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 yo puedo estar encarcelado por años y hay otros abogados que representan los ecuatorianos que siguen con la ejecución entonces aunque quiero salir quiero mi libertad quiero justicia para mi persona mi familia y más importante la gente afectada si por alguna razón no puedo salir sigue seguirá el caso con otros abogados veo a tus espaldas libros parte de tu biblioteca y hay uno que destaca en el ángulo desde mi perspectiva superior derecho la tuya es atrás el izquierdo en tu hombro izquierdo para mi está a la derecha arriba un justice es como una paradoja no porque seguramente es una recopilación de casos famosos en donde no se ha aplicado la justicia es cierto es cierto es una es un libro sobre casos específicos de la corte suprema de eeuu esa es una corte dominada ahora por la derecha la el mundo empresarial y decisión y decisión tras decisión en mi país es muy complicada y los que piensan que eeuu es un paraíso de la justicia o del imperio de la ley no es así disculpame después de trump cuatro años de trump él ha nombrado 30% de todos los jueces a nivel federal y son hyper a la derecha más hay es decir el sistema jurídico acá es bien complicado ahora por los derechos humanos por cuestiones de derechos humanos y lo que está pasando en mi caso es un ejemplo de eso digo insisto en lo de la buena noticia que significa escucharte y romper con ese silencio mediático que nos hace creer que ya el caso está muerto se terminó no pasa nada no el caso está resuelto lo han ganado los pobladores del oriente ecuatoriano has mencionado a un conjunto de ecuatorianos yo lo conozco a pablo fajardo es abogado alejandro ponce bueno hablaste de otras personas que no no me parece juan pablo sanz exacto hermel chavez piguaje imagino criollo terribio guinda gente que conozco rosa moreno por años que privilegio como gringo de manhattan de tener relaciones con gente en ecuador somos un equipo es un privilegio es decir mi vida aunque estoy encarcelado aunque ya no tengo plata chevron sacó toda mi plata hay que entender eso todo mi ahorro de mi vida va a salir de mis cuentas mi vida sigue rica por la oportunidad de relacionarme con gente heroica y con gente que vive la lucha con éxito con dignidad con humildad con inteligencia entonces ha sido un privilegio de la vida no tengo ninguna queja sigo luchando y ojalá recupero mi plata tengo un hijo de 15 años y una esposa pero yo no yo no creo que es la palabra yo no arrepiento nada exacto estás bien no me arrepiento no me arrepiento nada de mi vida estoy muy orgulloso de lo que he hecho mi trabajo y y la oportunidad de trabajar con las comunidades en Ecuador los líderes siguen amigos cercanos y gente de confianza he visto videos un poco para poder conversar contigo aunque te conozco desde hace muchos años de nombre de nombre ahora tengo el privilegio de poder conversar contigo pero esos videos me hacen ver por ejemplo a Susan Sarandon apoyándote decididamente Roger Waters apoyándote decididamente los menciono a ellos porque son personajes muy mediáticos exitosamente mediáticos admiramos su talento ¿no? nos gusta lo que hace eso sirve Steven eso eso ayuda eso sirve para para que los otros se den cuenta de tu caso lo que está pasando no solo tu caso tú estás bajo arresto has perdido todos tus ahorros pero eres rico porque tienes muchos libros ahí que leer has defendido según tu ética al pueblo que había que defender eso 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 te hace pensar que tarde o temprano la justicia llegará para ti siempre mantengo mi optimismo puede ser una cuestión para mi psicología basado más en la necesidad de vivir y sobrevivir que está en la realidad yo no sé pero no me importa porque soy optimista y tengo confianza que vamos a salir quiero decir yo mi persona y mi familia de esta pesadilla que estoy viviendo pero mira aunque mi vida física ha sido muy reducida mi vida espiritual mis contactos con el mundo ha ampliado increíblemente desde me encarcelaron nunca mira gente me visita congresistas Nobel laureates Susan Sarandon Roger Waters candidatos para ser presidente de Estados Unidos etc que nunca me nunca hizo ninguna atención sobre lo que estaba pasando en Ecuador hasta que ellos hicieran lo que me han hecho por otro lado quiero enfatizar que gente famosa este caso es un caso de hechos y ley de fondo es coraje humana que llevó a cabo el caso de los líderes en Ecuador con sus abogados pero es un caso legal amigos de hechos y ley y si es cierto que gente famosa nos ayuda porque llama la atención pero lo que realmente lo más importante es lo que hizo Chevron en el suelo en el suelo de Ecuador creó con intención la Chernobyl de la Amazonía la peor catástrofe ambiental en el mundo hizo Texaco ahora Chevron en el país bello de Ecuador hay que reconocer eso como ecuatorianos como ciudadanos del mundo hay que reconocer eso hecho y de ahí podemos batallar conjunto Steven te hablé un poquito y quiero no quiero abusar mucho de tu tiempo estoy con estoy chequeando cuánto cuánto ya llevamos conversando hemos vuelto al CIADI este sistema de tribunales de arbitraje internacional que normalmente son los inversionistas extranjeros los que dicen quiero que vuelvas al CIADI porque quiero que el CIADI te ponga multas fuertes si eventualmente me haces cumplir la ley ecuatoriana ellos se sienten amenazados porque dicen que el rule of law que tanto del que tanto se habla en sociedades como la estadounidense o como los europeos que tanto hablan de eso el rule of law tiene que ser cumplido de todas maneras pero siempre y cuando me beneficie a mí Ecuador ha vuelto ha vuelto al CIADI a nosotros nos preocupa porque nos parece que nos vamos a someter otra vez a los tribunales para que nos pongan multas a nosotros como sociedad ecuatoriana ¿tú qué opinas? creo que el sistema arbitral internacional que de lo que usted habla es un sistema diseñado por el departamento de estado y las grandes empresas como los chevrones del mundo para dar ventaja legal sobre países más pobres y desculpe Ecuador es una víctima de una manera fuerte de ese sistema que está totalmente parcializado a favor de las empresas contra los gobiernos obviamente el gobierno anterior o no de un libreno pero de Rafael Correa trató de tratar ese problema con creo que con éxito pero siempre hay gente como presidentes y ministros del foreign ministers ministros de exterior como Benjamín Ortiz creo fue uno que firmó el tratado bilateral con Estados Unidos en 97 que utilizó Chevron contra Ecuador tratando de presionar al gobierno de Corea de violar los derechos de sus propios ciudadanos y desaparecer su caso y también violación de la ley viola la ley de Ecuador la constitución de Ecuador viola la ética y eso es típico de Chevron cuando pensaba que tenía la ventaja y quiso evitar el sistema en Estados Unidos mueve el caso a Ecuador movimos a Ecuador cuando llegamos a Ecuador y sigue el caso y estamos ganando dice no 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 vamos al sistema arbitral donde demandamos al gobierno y cuando eso no funciona regresan a la misma corte en Nueva York donde empezamos el caso hace 28 años nunca quiso el caso en Nueva York pero han vuelto a ese mismo corte para demandar a mí es una compañía que no respeta la ley y la cuestión de los árbitros internacionales tenga cuidado Ecuador peligro peligro y hay una industria de abogados que están siempre pagados millones de dólares para hacer en Estados Unidos Francia Inglaterra y otros países del norte para hacer esos casos Steven viéndote charlando contigo me recuerdas me traes a mi propia memoria por alguna razón hago esta relación este link con Julian Assange porque Julian Assange estuvo en la embajada del Ecuador en Londres protegido por el Ecuador porque llegamos a la conclusión de que no había garantías en favor de Julian Assange que eran los Estados Unidos el país que quería tomarlo llevarlo a Estados Unidos juzgarlo según sus leyes y probablemente tenerlo con prisión perpetua de por vida en los Estados Unidos si es que no le ejecutaban alguna pena todavía más severa la pena de muerte y lo abandonamos a Julian Assange yo siento que lo traicionamos a Julian Assange y en alguna medida siento un poco lo mismo contigo quiero decir con esto que te han llamado algún funcionario del gobierno ecuatoriano te ha llamado algún diplomático ecuatoriano a preguntarte cómo estás cómo te va qué se puede hacer cómo se puede ayudarte en tu caso has recibido alguna llamada en ese sentido no 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 lo que me llama la atención es que cuando una persona hace su trabajo en una manera que amenaza poderosos intereses a un nivel alto la ley no importa manipulan los amenizados la ley para acabar con la amenaza hace 100 años hubiera matado gente así complicado entonces entran los sistemas legales declaran la guerra por medio de la ley o disculpe la manipulación de la ley y eso es el objetivo ¿no? de silenciar acabar con los voces de gente que hace el trabajo complicado y difícil a favor de la planeta y miren no es solamente mi persona ok hay miles de personas en el mundo que están enfrentando con ese fenómeno en Ecuador en Turquía Saudi Arabia Rusia China Canadá lo que está pasando en Canadá con gente indígena que terrible terrible Estados Unidos Greenpeace está demandado hay una había un una mujer joven manifestante hace poco en un oleoducto se han puesto ocho años en el carso entonces las fuerzas especialmente de los petroleros o los que tienen que ver con seguridad nacional de Estados Unidos es mira tenemos todos tienen que hacerse más consciente de lo que usted habla y lo que yo hablo que la ley a veces está totalmente manipulado por razones políticas y tenemos que luchar seguir luchando yo tengo confianza que el mundo puede salir bien o mucho mejor que lo que es ahora steven estás vacunado contra el covid si te lograste vacunar si ese es otro ejemplo de la desigualdad no en el mundo aquí hay un montón de vacunas en ecuador no tanto hay 30 países en el mundo que no han recibido ni una vacuna y aquí hay un exceso hay vacuna y la gente no utiliza pero si estoy vacunado hay mucha gente anti vacuna en el mundo gente que dice que le va a hacer daño a su propio cuerpo ese es el relato que uno más podría creer pero hay otros muy fantasiosos que con la vacuna te van a meter un chip en tu cuerpo unas cosas que ni la más acalorada imaginación de ciencia ficción se pudo imaginar estás de acuerdo con la vacuna steven complicado no no soy médico creo que la ciencia responde el uso de la vacuna pero yo no he hecho ningún estudio hay que tener fe a veces en cosas o no se puede actuar el matrimonio es la misma cosa tomar un partner no se sabe si va a funcionar o no hay que brincar pero es la misma cosa con la vacuna pero ya que sacas el ejemplo de la pareja el matrimonio la vida para que funcione también hay que pelearlo hay que luchar por ello no hay que conocerla por el primero por un año dos años tres años antes de tomar la decisión eso no es posible con la vacuna si claro es verdad eso no fue posible pero saliste de tu departamento para irte a vacunar tú te puedes mover dentro de dentro de yo puedo salir por reuniones legales con abogados médicos con citas con mi hijo en su escuela cosas así con permiso avanzado de 48 horas disculpe entonces salgo por cosas bien limitadas no puedo salir por largos periodos no puedo cenar afuera no puedo viajar han confiscado mi pasaporte estoy muy limitado lo que puedo hacer y más que todo sigo esta es la batería que tengo que poner a mi grillete 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 electrónico es la batería que carga la batería ok estoy cargando ahora y cargo una o dos veces por día por una hora y entonces yo soy responsable por mi propia detención de fondo tú eres tu propio tu propio guardia tu propio celador un aparato para el estado me han entrenado que locura ahora me puedo reír simplemente pero pero es un desastre es una tremenda injusticia y y está sucediendo en un país donde suponemos que las instituciones funcionan porque a veces desde Ecuador ponemos como ejemplo a las instituciones de Estados Unidos yo quiero decirte que no soy anti estadounidense porque hay expresiones de la cultura de Estados Unidos que me gustan mucho yo yo considero que debido a la influencia africana que hay en tu país Estados Unidos es una de las grandes potencias musicales y me gusta mucho la música estadounidense esa que echa raíces muy profundas el blue el jazz hay muy hay muy bello cine también en tu país hay maravillosa literatura en tu país hay grandes novelas en tu país hay cosas maravillosas en tu país pero a veces cuando hablamos de las instituciones las ponemos como modelo y cuando te metes un poquito más adentro y te das cuenta que no son tan modelo como imaginábamos eso es ciertísimo y estoy de acuerdo hay muchas cosas bellísimas de Estados Unidos muchas de cualquier país no si tiene su bueno su malo pero yo creo que la diferencia en mi país es que la la diferencia entre la imagen de lo bueno y la realidad es grande especialmente en el sistema jurídico el racismo de la policía algunos han visto el muerto de George Floyd hay gente hay mil personas matadas por la policía cada año en este país y casi nadie menos una persona dos de las policías están encarcelados hay una impunidad en este país por eso y es un problema hay otros problemas la desigualdad de riqueza hay tantos pobres y gente riquísima entonces yo creo que mi país tiene que mejorarse y parte de mi trabajo es hacer mi parte pero yo no condeno Estados Unidos ni ningún país un país es su gente su cultura su historia y amo mi país es por eso que estoy tan decepcionado de lo que está pasando lo que está haciendo Kaplan y Chevron con mi persona bueno Steven expresarte toda nuestra solidaridad contigo mandarte apoyos morales para que sigas resistiendo seguramente pobladores amazónicos si se contactan contigo y seguramente te dará alegría hablar con ellos que son ecuatorianos y ecuatorianas así que tengo un amigo mexicano que dice que resistir es otra forma de vencer Steven me gusta eso dicho estoy de acuerdo y quiero agradecerte Javier por invitarme y por sus preguntas muy inteligentes muy y quiero mandar mis calorosos saludos a su país a Ecuador tengo una fantasía un sueño que una vez que me sacan este griete el primer viaje voy a viajarme a Quito al aeropuerto Mariscal Sucre conozco casi como mi casa y voy a llegar y conectar con los afectados con gente que conozco y realmente tengo gran parte de mi corazón y mi sudor mi trabajo ha pasado en Ecuador y amo Ecuador es un gran país del mundo y el logro histórico de los histórico de los afectados es algo que todos todos los ecuatorianos ustedes deberían estar muy orgullosos de los líderes conozcan el caso por favor es una cosa que muchos en el mundo miles y miles de personas por el mundo Europa Asia Estados Unidos Canadá conocen y conozcan admiran trata de aprender lo que ha pasado porque es bien importante no solamente por los afectados no solamente por Ecuador pero sino también por la planeta Steven muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado a esta conversación un honor y un privilegio gracias mucho a ustedes Steven Donzinger aquí en esta entrega de palabra suelta aquí por la plataforma colectivos nos vamos siempre al despedirnos le agradecemos a usted la compañía pasela bien